Y ve, vamos a beber, toda la noche pa' que te olvides de él Y sube una foto jangueando conmigo, para que vea que yo estoy contigo Si tu marido no se quiere, quiere, baby, mejor tu dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby, porque si las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se bebe, baby, nos vamos hasta que el sol salga Hasta que salgo y yo sé que esta noche lo sale Aquí nuestra historia comenzó tomando una coronita, quería pasarla bien y la llevé la carnita Ella tiene un tremendo piquete de señorita, pena que se pase conmigo y rápido se le quita Debe por tu boca todo se desacelita, no te arcan, él no te invita Conmigo pide que tu casa no llegue solita, ponemos la vuelta al mundo, haz una maletita Mientras tanto sigo escuchando la canción Dime que piensas de mi reggaeton Contigo yo pa' hacerlo un guantá Déjame decirte esto de bajo locación Quédate hasta amanecer Y vente conmigo mujer Tranquila que no lo vas a ver No entiendes lo que yo ando buscando Te quiero tener Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que no lo vas a ver No entiendes lo que yo ando buscando Te quiero tener Quédate, quédate, baby Mejor tú te levanta ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebé Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves, bebé Porque si la proteja aquí no falta Baby Porque esta noche sí se bebe, bebé Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves, bebé Si no le quieres Yo te saco aparte Dile a ese bobo que deje de engañarte Tú estás buena No estás pa' amarrarte Él te deja sol y yo paso a rescatarte Una vez yo le llego Y ready con la 40-by Pues si tu novio se me acerca por ahí Vamos pa' la discoteca Encendemos la película en high Como estoy tan dura Hoy vamos a beber sin miedo Tú y yo Vamos a emborracharlo Pa' que salga el sol Y coger una nota a los dos Y no recordarla de lo que pasó Hoy tú andas conmigo El viral bobo ese Que él no te respeta Él no te merece De aquí no te vas Conmigo tú amaneces Traigo una boba Que la noche empiece A coger confianza A soltarse y bailar muy lento A estelar está bajo Dale movimiento Agarra la botella Repote al asiento La discoteca y mi mando yo aquí adentro Pide lo que quiera La discoteca y mi mando yo aquí adentro Baby Si tu marido no te quiere Baby Me dejas tu bebé zangar ¿Por qué? Porque esta noche Si se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Yo sé Que esta noche Tu te atreves ¿Por qué? Si la botella Y el vino salta Baby Porque esta noche Si se bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Yo sé Que en esta noche Tu te atreves Ozuna Baby Si tu marido no te quiere Tu le dices que hay un par de gente más esperando Ozuna baby Ozuna Farruko O'Astena Lama Brash Super J Super J D, D Dícelo Luján High Music High Flow Jumpage Claro Torres Esto es una visión Dígalo La F Carbon Fiber Music Nosotros somos Superiority Llámatelo Jan Que lo Jan Que recoge cualquier conbro DJ Marce Mix Aimo Gasta La Rioja